Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Roberto Islas, soy médico, videoblogger y un geek coleccionista. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema meramente médico. Así que no nos demoremos más y comencemos. Si hay algo que me molesta mucho son las mentiras. Y las mentiras a veces comienzan como un teléfono descompuesto, donde la información original se va degradando a tal punto de convertirse literalmente en heces fecales que llegan a los lugares más recónditos del planeta. Así se los digo. Bueno, ¿y por qué digo esto? ¿Por qué yo digo esto? Estamos viviendo tiempos difíciles. Y esto desde la llegada del SARS-CoV-2 causante de la enfermedad conocida como COVID-19, la cual comenzó en Wuhan, China, a finales del año 2019. Y bueno, ya estamos en 2021. Ya cumplimos todo un año con esta pandemia. Se desató una contingencia mundial que poco a poco fue esparciéndose. Esto por cada rincón de cada país hasta convertirse efectivamente en pandemia. Y fíjense que esto ya se veía venir desde hace más de una década. Cuando por allá, en el ya lejano 2003, se desató una pandemia. No tan mortal ni peligrosa como esta, pero sí de cuidado. Pues resulta que en aquellos tiempos con quien batallamos fue con el SARS-CoV-1. Sí, el antecesor de este SARS-CoV-2. Luego conocimos a el MERS-CoV, que fue un coronavirus de Medio Oriente. Esto por allí del año 2012. Pero bueno, el resto de la historia ustedes ya la conocen. Pero volviendo al tema de las mentiras y los teléfonos descompuestos, la gente se fue pasando una información aberrante. Así lo digo, aberrante. Sobre un falso tratamiento basado en un tóxico. Así como lo oyen, decían que tomando dióxido de cloro podían evitar contagiarse de COVID. E incluso, ya una vez enfermo, esta sustancia milagrosa te podía curar. ¡Hazme el chingado favor! El dióxido de cloro se vende como sustancia milagrosa. Y no es broma. Así la anuncian con platillos y bombos. Y esto no es nada nuevo. Ya desde antes del tema del coronavirus, esta sustancia tóxica se vendía como un supuesto remedio para todo tipo de dolor. Que curaba migrañas, diabetes, cáncer y creo que hasta el sida. No, bueno, he escuchado de todo. Una verdadera burla para toda la comunidad científica. ¿Cómo es posible que se vendiera esta cosa como un milagro? Ya ni los fanáticos religiosos intolerantes, caray. ¿Y quién fue el que comenzó con toda esta farsa? Nada más y nada menos que un farsante. El mayor de todos. Un tal Andreas Ludwig Kalker. Un tipo desagradable que se aprovecha de la ignorancia de la gente para sacarles el dinero. Pero, exactamente, este señor es un economista que según él tiene posgrados en ciertos campos de la ciencia y la medicina. Pero otorgados por una universidad patito. Una universidad que realmente no existe. O sea, este señor es un farsante. Bueno, pero eso no es lo más triste. Sea como sea, este hombre no tiene formación médica alguna. Ni a científico llega. Me da lástima. Aquí el problema es que aquí en México sí hay un médico que se dedica a predicar lo que el mono este Andreas Kalker dice. Y este médico, que se supone que debería tener los conocimientos médicos necesarios, se pone a decir que el dióxido de cloro cura la COVID-19. Bueno, para terminarla, él ni médico internista, ni mucho menos intensivista o neumólogo es. Es un ortopedista al que varios médicos neumólogos e intensivistas han invitado a debatir con evidencia científica. Pero el cobarde este, el ortopedista, nunca da la cara. Es que no tiene cómo probar que su producto tóxico realmente cura esta enfermedad. Porque pues es una farsa, con todas sus letras. Otra cosa importante es que estos farsantes quieren sostener su teatro con testimonios. ¿De cuándo acá los testimonios son más fuertes que la evidencia científica? Ya están como esos de la iglesia de Pare de Sufrir, que con testimonios envuelven a la gente. Es muy triste lo que está sucediendo. Ahora, como dije antes, un neumólogo, el Dr. Vallejo, invitó a debatir a este ortopedista, que repito, nunca dio la cara. Y déjenme decirles que el Dr. Vallejo solo es uno de tantos videoblogueros, porque aparte de médico es videobloguero, que han derrumbado el circo del dióxido de cloro. Hay tantos que hablamos en contra de esta sustancia que no podría contártelos con los dedos de una mano. Bueno, ahí tenemos también a Nico Sastre, al Dr. Cacahuate, quien es todo un personaje. Este man es cardiólogo. Y bueno, ¿para qué les cuento cuántos más? El Dr. Carlos, que es su TikTok, se tiene como dentisteando. En fin, o sea, ni para qué contarles. Son muchísimos los que estamos en contra de esta sustancia. Que además, perdón, de ser videoblogueros, pues somos profesionales de la salud. Yo quiero invitar a la gente a que se informen bien antes de andar tragándose cosas que ni saben que son. Si ustedes no saben cómo leer un artículo, un artículo serio, me refiero a un artículo de la New England Journal of Medicine o de una revista como la Nature o la Science, pídanle a un profesional de la salud de confianza que les explique, pero no recurran a farsantes. Y bueno, ya vimos que también dentro de los profesionales de la salud hay algunos que no están actualizados, que al parecer se les olvidó el método científico. Y qué triste. Bueno, ni la OMS, ni la FDA, ni la COFEPRIS aprueban esta sustancia tóxica. No la aprueban como un tratamiento para la COVID-19. Y de hecho, advierten de sus peligros. Yo personalmente ya he presenciado y he sabido de casos de intoxicación por esta sustancia. Y no solo eso, personas con COVID que se lo tomaron y terminaron peor. Secretaría de Salud lanzó un comunicado el año pasado diciendo que pueden denunciar a cualquier persona que les recete este producto milagro. Se puede denunciar, hay que tener muy en cuenta eso. No dejen que nadie les recete esta porquería. Por favor, gente, no caigan en estafadores. Ah, y otra cosa. A mí me han dicho que soy un vendido, que las farmacéuticas me pagan por decir que el dióxido de cloro no sirve. Y huy, bueno, fuera que me pagaran. En serio, en verdad quisiera que lo hicieran. Pero esto lo hago por amor al arte, por amor a mi profesión y a la humanidad. Yo no voy a andar recomendando un tóxico. Y créanme que si esa sustancia funcionara como tratamiento, las farmacéuticas ya estuvieran haciendo un negociazo con eso. Piensen tantito en esto, caray. Para lo único que sirve el dióxido de cloro es para desinfectar superficies. Para clorar su alberca o yo qué sé. Pero no se traguen esta cosa, por favor. Aquí terminamos con este podcast. Espero les haya sido útil y no lo vean como un regaño. Más bien como una oportunidad de aprender algo nuevo. Cuídense y protejan a los demás. Los invito a seguirme en mis redes sociales. Pueden buscarme con el hashtag Doctor Islas. Y bueno, un saludo a todos ustedes y que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.